¿Qué tal? Le damos la bienvenida a la gente de Lomasid, yo soy Luis Lobo, por acá está mi compadre Paco Conká, y el día de hoy nos acompaña, bueno no nos acompaña, nosotros estamos por aquí invadiendo el espacio de una gran amiga, y hay que decirlo ya, de un estandarte ensenadense, la señora Sabina Banderas de la Guerrerense. Señora Sabina, ¿cómo está? Pues mira, gracias a Diosito, que Diosito nos socorre y a todos ustedes, si Diosito nos da salud, aquí estaremos, trabajando. Doña Sabina, pues bueno, somos clientes ya asidos de la Guerrerense, cómo no serlo, pero bueno, vamos a platicar en esta tarde un poquito de los premios recientes que ha tenido, hemos tenido la oportunidad de verla en diferentes escenarios, ha visitado varios países. Sí, fuimos a un congreso de comida callequera en Singapur, por Anthony Burday fuimos, porque él les platicó que quien venía de México y le dijeron porque nadie, que no conocía a nadie. Entonces dijo, no, tráguense a la Guerrerense de Ensenada, ahí está. Sí, pues, nos fuimos. Tan lejos. Tan lejos. ¿Cuántas horas de vuelo fue? 18 horas. 18 horas. Cuéntame cómo está el traslado de su producto, 18 horas. Mira, mijo, no me llevé más que 2.500 tostadas y me llevé las salsas, nada más. Entonces, el sobre equipaje, pues, lo tuve que apagar yo, pero pues, ni modo, que la Guerrerense responda, pero respondió. Definitivamente. Señora Sabina, platícanos un poquito ahorita que menciona a este personaje, a esta personalidad definitivamente del ámbito culinario y del ámbito del turismo, ¿no? El señor Anthony Burday, que definitivamente es ya clientazo suyo, amigo suyo inclusive. ¿Cómo se forma, cómo se ejerce esta relación entre usted y Anthony Burday? El turismo lo trajo aquí a grabar hace cuatro años. En enero hace cuatro años vino a grabar y le encantó tanto mi comida que pues a donde quiera que va, pues habla de mi comida. Que México tiene muy buena comida callejera y más con la Guerrerense. Entonces, eso es. Él le encantó mi comida. Y por eso a donde quiera que va él, pues nos dice que la Guerrerense. Hemos sido nosotros testigos de publicaciones, de reportajes a nivel nacional e internacional. Platícanos un poquito cuáles son los medios o en dónde se ha visto la Guerrerense, cuáles han sido las latitudes a donde ha llegado la Guerrerense gracias a los medios. Pues ahorita he ido hasta Singapur, Japón, en el periódico, televisión, todo. ¿Qué planes tiene con Anthony? ¿Hay más exposiciones? ¿Hay algún tipo de fusión en cuestión de negocio? ¿Qué pueden tener un poquito más con esta sociedad que pinta para dar logros impresionantes? Cuando nos acaban de invitar es para poner en Nueva York un negocio de comida. ¿Hasta Nueva York se han sabido? En el 2017 se han sabido. ¿Qué se espera ver en Nueva York de la Guerrerense? Platícanos. Dicen que hay mucho marisco ahí. ¿A poco? Dicen que hay, yo no sé. ¿De qué marisco hablo usted? De camarón, pulpo, de todo. Dicen que hay, está carísima, pero ¿qué hay? Próximamente, señora Sabina, ¿qué otras visitas a qué otras partes del mundo va a viajar? Platíquenos. Ahorita me voy el miércoles a México a un foro mundial de gastronomía mexicana. Pero ahora voy con la salsa. Ah, ok. Voy a enseñar a las salsas. Que es algo que ha caracterizado también a la Guerrerense, sus famosísimas salsas, la variedad de salsas. Todas hechas por usted. Claro que sí. ¿Cuando está más enojada, salen más picosas? Ah, no, sí, me desquito con la salsas. Con la gente. Con la salsas, definitivamente. Porque se enchilan bonito. Pero, cómo no, unas dos, tres lágrimas nos ha... Sí, sí, sí. Hemos... De felicidad por usted. De felicidad por usted, señora Sabina. Ciudad de México, posteriormente. Me voy a Hawái. A Hawái, nada más y nada menos que a Hawái. ¿Qué vamos a hacer por Hawái, señora Sabina? Pues el marisco que me den allá. Ándale, pues. Y ya me regreso y termino aquí en San Diego. Para los discapacitados, vamos ahí. Señora Sabina, ¿va a ser un evento a beneficio acá en San Diego, en California? En San Diego. Señora Sabina, yo le quería preguntar acerca de la cuestión de la esencia del puesto, la carreta. Mucha gente se encuentra de repente a decir, ¿por qué no, este... Pues ya podría poner un restaurante, quizá un local, pero usted sigue con la esencia de la carreta de mariscos. No, ya va a haber una sorpresa. Cuéntame la cuestión de la carreta. Yo quiero saber la carreta más famosa del planeta. La carreta ya tiene 55 años. La carreta va a seguir. Pero sí, ya vamos a poner un restaurante, si Dios quiere, para el año que viene. Primicia, ojo, primicia lo más bien. Si Dios quiere, ya el año que viene. Espere en Dios, en Semana Santa ya está. Sí, ya está ahí, gracias a Dios, y meter todo esto que tenemos aquí, y meter pozole, puedes pozole, puedes el sábado. Y probablemente el domingo el mole que hay. Puedes pozole. Y esas sí son definitivamente exclusivas, porque estamos acostumbrados solamente a probar el marisco, pero ni pozole, ni mole. Hemos tenido la oportunidad de probarle la señora Sabina, y bueno, la guerrería... Que el sazón ahí debe de estar, ¿no? O sea, finalmente la especialidad fue el marisco, pero el sazón debe de venir. Nada, ¿qué le hacemos de todo? Y pues, sí, claro. Doña Sabina, entonces de esta manera usted cierra 2015 con estos viajes que tiene próximamente. Y doña Sabina, usted se toma a becaso, le comentaba hace un ratito usted, ¿por qué usted dice doña Sabina? Chambé, 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 pero... No, me agarro mis dos semanas en enero. ¿Sí? Sí, en enero si Dios quiere agarro mis dos semanas. No me encuentren, ahí nos vemos. No, aunque sea maniadero me voy, pero solo aquí. Se me hagan muy merecido esa fe. Sí, no, descanso, gracias a Dios. Un ratito. La gente que está muy complicado que ahorita alguien no sepa de la guerrerense, pero hay mucha gente de fuera, gente que viene a visitar en Senada y que forzosamente le hablan de la guerrerense. La tostada más, 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 más representativa. Ah, la de erizo con almeja. Esa es la representativa. Para mí esa está buenísima. ¿Creación suya, señora Sabina? No, esa es la inventó Benito Molina, el chef famoso de la manzanilla. Dice, ¿sabe qué Sabina? Hágame una de erizo, pero le vamos a poner almeja. Órale. El sabor es un sabor muy diferente, la consistencia. Y ese pues tiene dos premios. Primer lugar, 2011, en Pasadena, California. Y esa misma tostada, 2012, como comida exótica por National Geographic, segundo lugar. Nada más y nada menos. Esa misma tostada. Esa es la imperdible, yo le pongo la imperdible de la guerrerense. Sí, no, para mí esa tostada es lo máximo. Pues ahí está, señores, exclusivas. Ahorita vamos a formar las tostadas, como no. Todo esto tuvimos con la plática el día de hoy con Sabina. Realmente es un honor. Hoy sacamos un poquito la sala del show. Venimos a hacer la sala aquí con Sabina, pero bueno, qué honor. Amigos, de lo más sin, pues nos despedimos. Recuerden el show a través de 40 principales, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde. Y aquí van a aparecer las redes sociales y los canales de lo más sin, donde también estamos. Así es, que estén muy bien. Entonces, nos vemos y nos escuchamos la próxima. Señora Sabina, la guerrerense, mil gracias. Gracias a ustedes, hijo. Ya va, ven. Adelante. No, 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 no. No, 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 no.